Tránsito Nacional aplicó 8.453 multas a conductores en la última semana. En 94 de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Se requisaron 7.571 vehículos, entre ellos motocicletas, camionetas, automóviles, autobuses y camiones, transmitiéndole a todos ellos mensajes de prevención a sus conductores y pasajeros. Aplicación de 8.453 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, entre ellas exceso de velocidad, invasión de carril, conducir en estado de ebriedad. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 101 conductores de motocicletas y se trasladaron a las unidades policiales. 1.607 por conducir sin casco de protección y se ocuparon 395 motocicletas. Edgar Sánchez de la Policía Nacional dijo que ocurrieron 841 colisiones, 16 fallecidos y 34 lesionados en la última semana. En el reporte semanal de la ocurrencia de los accidentes de tránsito en el periodo de lunes 30 de enero al domingo 5 de febrero del 2023, en 141 municipios del país no se registran personas fallecidas. Ocurrieron 841 colisiones. Resultaron 16 personas fallecidas y 34 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, se disminuyeron en 4 las personas lesionadas e incrementaron 2 los fallecidos. De las 16 personas fallecidas, 7 fueron conductores, 5 pegatones y 4 pasajeros. Las principales causas en los accidentes con fallecidos, 7 por conducir en estado de embriaguez, 6 por exceso de velocidad y 3 por imprudencia pegatonal. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar con actitud responsable y prudente, siendo cortés. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Para Noticias 12, Luisa Centeno.